Raúl Monegro dio la información este lunes, donde además informó la realización de un piquete frente al Palacio de Justicia de la ciudad de San Francisco de Macorís, exigiendo que se haga justicia por la muerte de Vladimir la Antigua. Mira, como ese movimiento que ha surgido de esas comunidades rurales de Ruisa, Estanzuela, Honduras, Asló, entre otras comunidades que han venido con un proceso de lucha, esperando que las autoridades puedan reflexionar, puedan resolver los problemas que están planteados en cada una de esas comunidades, como el agua, la luz, la carretera, entre otras demandas. Continuando con ese proceso, este jueves 6 a las 9 de la mañana, frente al estadio, en la entrada del Mata Larga, habrá una misa para ver si las autoridades se dignan y pueden resolver los problemas que están planteados. Son comunidades laboriosas que producen productos agrícolas y que vienen a este pueblo y están prácticamente, que no lo pueden sacar por las condiciones de sus calles, por las condiciones del agua. En ese sentido, continúan y para las 9 el jueves estaremos ahí, rezándole, orándole a Dios, para que te hiciera entre las autoridades y puedan resolver los problemas. NTN, su noticiero regional, Robinson Palanco.